A ver, a ver, seguramente no me creíste nada de lo que te dije, porque sos así, a ver, ya te conozco Para que no desconfíes de mí, porque ayer estoy seguro que desconfiaste, y tú dices, y, 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 mentira que está A ver, esto es la library, para que te hagas una idea, me hiciste salir de casa con el frío que hace Y bueno, nada, ves que ahí dice que es la quinta, que vienen todos los autos Es la última vez que hago esto, Nacho, por vos, eh Solo, solo porque te aprecio y porque te quiero desear un buen año Y, nada, supongo que nos estaremos viendo, yo vuelvo dentro de un buen poco, soy yo, soy yo, ves, solo que Estoy de indocumentado acá, entonces no puedo contar nada Pero tengo pelo, no es que me vine a hacer implante Concha del mono, me quedé trabado ¿Ves que sigo siendo? Con look crotos, pero bueno, o sea, hoy día sería hipster, ponele, no sé Bueno, que tengas buen año Mira, te dejo así, para, ahí Que tengas buen año, que tengan buen año Y nos vemos muy pronto Yo, bueno, estoy aquí unos días, tú sabes Así que, ah, everywhere Bye